Bueno, en la línea de lo que se esperaba, no ha aportado absolutamente nada nuevo, sigue negando la realidad y es un giro radical y por lo tanto no concuerda ni con la postura tradicional de España, mucho menos con la legalidad internacional. Se inclina por una de las partes que más ruescos y eso es salirse de cualquier marco legal y eso es lo que no quieren reconocer. Ellos rompen con ese consenso y complican la solución a nivel de las Naciones Unidas y condicionan el trabajo del enviado especial de las Naciones Unidas. Por lo tanto, eso es lo que han conseguido, complicar aún más la solución del conflicto del Sahara Occidental y no tienen en cuenta la voluntad del pueblo saharaui. ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la lucha! No, no es verdad, no es verdad. Se venía hablando como una posibilidad de solución, como la han expresado otros países, pero eso es una cosa, considerar esa opción como una posibilidad de solución y otra cosa es apostar por ella como casi la única solución. Por lo tanto, eso es ignorar el derecho internacional y sobre todo pasar por alto la responsabilidad administradora que tiene España con el territorio del Sahara Occidental y con el pueblo saharaui. ¡Vencerá! 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 Era un paso adelante. ¡Vencerá! 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 Es un giro radical y por lo tanto solo contenta a Marruecos porque es el giro que se ha hecho con esa clara intención. Rompe el consenso de la política exterior española, no concuerda con el derecho internacional y no tiene en cuenta la voluntad del pueblo saharaui. El pueblo saharaui lleva 46 años pero no está pidiendo auxilio, no ha hecho un SOS a ningún país. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno de España como potencia administradora es seguir apostando por el marco legal, el derecho internacional y sobre todo, otorgar la posibilidad al pueblo saharaui y decidir qué es lo que quiere ser. Nosotros defendemos la opción de la independencia y cualquier otra opción que consideren posible solución tiene que ser objeto de un referéndum de determinación. Esa es la única solución posible.